Si tú me quieres, más te quiero yo Rey de vida, ya disfrutando Te mira como Mike Si tú me quieres, tú dímelo Si tú me amas, dígamelo yo Si tú me quieres, tú dímelo Que si me amas, dígamelo yo Que ni vale uno, que ni vale uno El amor que por ti siento, cuento te quiero yo Que ni vale uno, que ni vale uno El amor que por ti siento, cuento te quiero yo Amor, amor Cuando cierro los ojos de ti me acuerdo yo Amor, amor Cuando cierro los ojos de ti me acuerdo yo Voy a quererte, voy a verte Aunque con tu ve que tenga que matarme Voy a quererte, voy a verte Aunque con tu ve que yo tenga que matar Si tú me quieres, tú dímelo Si tú me amas, dígamelo yo Si tú me quieres, tú dímelo Si tú me amas, dígamelo yo Que ni vale uno, que ni vale uno Que ni vale uno, que ni vale uno El amor que por ti siento, cuento te quiero yo Que ni vale uno, que ni vale uno El amor que por ti siento, cuento te quiero yo Si tú me quieres, tú dímelo Si tú me amas, dígamelo yo Si tú me quieres, tú dímelo Si tú me amas, dígamelo yo Si tú me quieres, tú dímelo Si tú me amas, dígamelo yo Si tú meืes, tú dímelo Si tú me amas, dígamelo yo